se va a dar la partida, es el clásico Gustavo Ávila partida en el clásico Gustavo Ávila 2014, Rin Rin viene a la punta Caltan y Zeta ataca ahora por la parte central y esta pasa a dominar mientras que Officer Stein adentro va buscando el segundo lugar junto con la yegua Rin Rin se quedó Ninfa del Cielo en el cuarto y anda Northern Ficklet en el último lugar están girando así la primera curva Caltan y Zeta está dominando la carrera con Ronald Oldoña la de Parili con cuatro cuerpos en la punta mientras tanto está atacando ahora Officer Stein para el segundo en el tercero corre Rin Rin en el cuarto a seis cuerpos y medio está avanzando la yegua Ninfa del Cielo y se quedó última Northern Ficklet a unos diez cuerpos de la punta van en 23 segundos y tres quintos los primeros 400 con Caltan y Zeta dominando el clásico Gustavo Ávila 2014 allá está atacando Rin Rin por la parte exterior y a Ninfa del Cielo está muy cerca allí corre a dos cuerpos en el tercero en el cuarto pasó Northern Ficklet se quedó Officer Stein en el último lugar al poste de los 800 metros finales la pelea entre Rin Rin y por la parte interior Caltan y Zeta a un cuerpo en el tercero está avanzando Ninfa del Cielo que ya pasa al segundo y viene a buscar el primer lugar cuando se acercan a la última curva en 47-3 los 800 la de Juan Carlos Ávila por fuera Ninfa del Cielo la yegua está pasando por la parte exterior a dominar el clásico cuando entran en la recta final en el clásico Gustavo Ávila Ninfa del Cielo con Aranguren está poniendo tres cuerpos en la punta Rin Rin ataca con la yegua Caltan y Zeta para pelear el segundo Northern Ficklet está en el cuarto abandonó la carrera Officer Stein Ninfa del Cielo mantiene su invicto en el clásico Gustavo Ávila Rin Rin por la parte exterior para el segundo mientras tanto le yegua Caltan y Zeta por el tercero Rin Rin se está acercando domina Ninfa del Cielo Rin Rin por la parte exterior pero no alcanzó ganó Ninfa del Cielo en el segundo Rin Rin tercera Caltan y Zeta cuarta Northern Secret última Officer's Time Corazón Teber Conoño